Bueno, voy a hacer una exposición completamente descocida, espero que así sea más divertida. En 1966, cuando me hice cargo de la cátedra de McGill University, decidí ofrecer dos cursos, uno de Fundamental de la Física y otro de Sociología Matemática. Entonces fui a verlos al director del Departamento de Sociología para pedirle que me mandara alumnos. Me dijo, Sociología Matemática, ¿qué es eso? Nunca había oído hablar. En efecto era algo nuevo, el libro de James Coleman, Introduction to Matemáticas Sociológicas, acabó de salir. Y yo pensaba usarlo como texto y de hecho lo usé. Llegué a conseguir, no sé cómo, seis alumnos. La economía matemática se ocupa no solamente de datos estadísticos, sino que se ocupa de introducir e interrelacionar variables sociológicas. Por ejemplo, desigualdad, a la que acabo de referirse Marcelo. Y a propósito de eso, el primer índice aceptable de desigualdad de ingresos fue introducido hace nada más que 101 años. Por Corrado Gini, el gran estadígrafo italiano. El índice Gini, que hasta hace poco las estadísticas argentinas no traían, eso mide la desigualdad de ingresos. Y por lo tanto, desde luego, desigualdad también de poder. Pero los primeros en interesarse en los números en ciencias sociales fueron los historiadores, no los economistas, que no lo sabían de la antigüedad. El primer historiador en nombrar números fue Heródotos, el padre de la historia. Pero los números de Heródotos no son confiables. Por ejemplo, cuenta que al invadir Ática, los persas, desembarcaron un millón de soldados, con un millón de caballos. Ahora, en Ática no hay ríos capaces donde puedan agrobar, no digamos, un millón de caballos, sino ni siquiera mil. Es un lugar chato, pétreo, sin ningún río. Eran números inventados. Ustedes dirán que hoy ya los científicos sociales no inventan números. No es cierto. Hace tres años o cuatro, Paul Seversal, premio Nobel de Economía, cuyo texto, libro de texto obligatorio de las universidades americanas, ha vendido millones de ejemplares, dijo que el motivo de la decadencia de la industria norteamericana eran los altos salarios que habían conseguido los sindicatos. Ahora bien, solamente el 7% de las manos de obra norteamericana está sindicalizado. Solamente el 7%. Y el trabajo insume a lo sumo el 10% del costo de producción de cualquier mercancía en los de transunidad. ¿Por qué decía eso Samuelson? Obviamente porque son racionales, porque odian los sindicatos. Así, mentía, deliberadamente. El premio Nobel. No es el primero, desde luego. No es el primero. Los premios Nobel no se caracterizan en la economía o en la paz. No se han caracterizado por el sentido de la socialidad. Como digo, Eródotos inventaba números como si fuera un premio Nobel de Economía. En cambio, su sucesor, Tukididis, que es el fundador de la historia científica, a quien sí se le puede confiar, daba con precisión el número de hombres que tenían cada uno de los barcos de guerra de los astenenses que combatían a los espartanos. El número de barcos que aportaba cada miembro de la confederación ártica y el número de hombres, con toda precisión, no macaneaba. Él hacía lo posible por ser preciso y periódico. Por eso es el fundador de la historia científica. Y la historia fue la primera ciencia social. Pero las estadísticas no nacieron en la historia ni nacieron en la economía. La estadística nació en una ciencia biosocial, a saber, la demografía. La demografía y sus primeros balbuceos en la época de Newton, cuando se llevaban concienzualmente, se llevaban los datos de las muertes causadas por la plaga, por la peste. Las tablas mortalis y teóricas. Pero se tardó casi dos siglos en convertirse en una ciencia propiamente dicha hace más o menos 200 años, gracias a un astrónomo, Bertillón, quien fue el primero en hablar del hombre medio. El hombre medio, por supuesto, una abstracción, pero en todo caso, el primero en introducir conceptos estadísticos, parámetros estadísticos y costales como promedio y varianza, que son esenciales en cualquier estadística. Pero cien años después de Bertillón, la razón parte de los sociólogos seguía siendo anumérgicos. Por ejemplo, Zilkheim sí usaba estadísticas, Max Weber, en cambio, no las usaba. Con Max Weber me pasó una cosa graciosa. Cuando llegamos, Marta y yo, a Texas, hace exactamente 50 años, fuimos de Argentina, nos hicimos amigos de un antropólogo muy importante, Rick Adams. Rick se interesaba por las relaciones de poder en las aldeas guatemaltecas. Entonces, él había leído de Max Weber, Max Weber definía el poder como la probabilidad de alterar la conducta del otro, la probabilidad. Entonces, nos encargó a Marta y a mí que formalizaron que decirles una teoría. Marta sacó una teoría hebraica. Yo di vueltas y no saqué nada. Treinta años después, tuve que leer Max Weber para hacer filosofía de la sociología. Y lo leí, por supuesto, en inglés, porque él no confiaba en esas lecciones. ¿Qué decía en el original? Max Weber definía el poder en términos de la chance, o sea, oportunidad de alterar la conducta ajena. Y el traductor inglés había traducido chance por probabilidad. En alemán, con lo mismo que en francés, en la lengua corriente, chance, simplemente significa oportunidad. Nada de probabilidad. El verbo sabía perfectamente que las relaciones de poder no son estocásticas, no son azarosas, sino que son causales. Pero siguió repitiéndose eso al punto de que hace cinco años, cuando se cumplió el centenario de su gran trabajo de Weber sobre la objetividad de las ciencias sociales, hubo un simposio especial, un gran simposio internacional del que participé. Entonces pregunté a la audiencia que había decidido decirlo en Weber. Y por supuesto, pero ya, bueno, dice esta otra cosa en el original. Todos lo habían leído, o en inglés o en francés, nunca, ninguna, eran todos expertos en Weber. Si no hablaban de Weber, lo expresaban en Weber. Y no lo habían leído en alemán. Entonces, pasó con lo que pasó en los primeros años del cristianismo, con las traducciones del arameo al griego. Un error de traducción causaba una divergencia en la iglesia y perseguían a la gente, a los amaneaban, simplemente por un error de esa evolución. Bueno, en todo caso, los primeros en tomar seriamente la matemática, las ciencias sociales, la matemática, no simplemente el número, los gastos aislados, sino la matemática, fueron los economistas, los creadores de la microeconomía neoclásica, hace 1870. O sea, Gorras, Palletto y Mendels. Pero, hay una mula muy importante escondida ahí. Ustedes conocen los caballitos de la palla de la microeconomía neoclásica. Se prende el primer día de clase. Cantidades. Precios. La idea es que, perdón, estoy confundiendo, utilidad, la idea es que la oferta aumenta con las precios, las precios, la cantidad de las precios. Que la oferta aumenta con el precio. Muy bien. Hay datos sobre ofertas, de modo que tiene sentido hablar de una curva empírica, son curvas empíricas, no curvas que eran. Pero después, le dicen a uno, ah, esta es la demanda. la demanda, la demanda, en cambio, es esta. Y este punto es el punto de equilibrio, es el precio cuando el mercado está en equilibrio, o sea, cuando la oferta iguala la demanda. pero, como lo hizo notar en los años 70, Oster Borges, o sea, esta curva no existe. A lo sumo, hay algunos puntos, algunos puntos, esta curva no existe. nadie sabe cuál es la demanda, no hay manera de saber. Los precios sí, están ahí en la vidriera, o están en los catálogos, los precios sí, se puede saber. Pero la demanda no, no hay catálogos de demanda. Además, la demanda se puede variar artificialmente mediante la publicidad y mediante el engaño. Entonces, esta, esto, simplemente, no existe. No se puede ver el precio de desequilibrio si no se sabe cuál es la curva de acuerdo. No es esta la única debilidad de la micro. La otra es esta. Es el principio de la maximización de las hostilidades. Si es la hostilidad esperada. La hostilidad esperada es, igual a la probabilidad de cargo o forma multiplicada por la hostilidad. ¿Cuál es la hostilidad? La hostilidad es el provecho o la satisfacción de la humanidad. Afirman los economistas que cada uno de ustedes, usted, 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 cada uno de ustedes tiene su curva de utilidad. Entonces, usted le pregunta a los economistas, ¿usted conoce su curva de utilidad? Ah, no. Nadie sabe. Es un secreto. Ni saben cómo venirla, cómo llaman. Pero eso sí, se sabe que cada cual tiene su curva de utilidad. Su función de utilidad. Entonces, le preguntan uno le pregunta ¿y cuál es el aspecto general? ¿Cuáles son las funciones de utilidad? Ah, son de estas. Alcidad, infinidad. Todas veces tipo. Primera derivada positiva, segunda derivada negativa. Entonces, hay muchísimas curvas. Hay una infinidad de curvas, de fusiones, perdón, que tiene esta gráfica. Una infinidad. Por ejemplo, una parísima, una, etc. Entonces, le dicen a uno, sí, hay un curvo de utilidad. Pero son fantasmas. Entonces, a veces, los textos de economía citan media docena de curvas de utilidad. Pero no se pronuncian. No dicen cuál es la verdadera. Porque el concepto de la verdad no existe. Para eso se existe el concepto de utilidad, pero no el de verdad. Entonces, resulta que le piden a uno que maximice el producto de la probabilidad por utilidad y no se sabe cuál es la utilidad en cuanto a la probabilidad es subjetiva, o sea, totalmente anual. Para usted, la probabilidad de que ocurra un terremoto o una crisis financiera dentro de los próximos cinco años está. Y para el otro está la otra. Por ejemplo, hay un profesor de política de University, Bruce Bueno de Mosquita, que tiene un libro muy famoso, The Warsaw, La Tampa de la Guerra. Tiene una compañía que se ocupa en hacer pronósticos, en encontrar la probabilidad de que en Irán, por ejemplo, de que Irán construya una bomba nuclear dentro de los próximos años. y cobra por eso, cobra gobiernos, cobra empresas, por hacer pronósticos políticos de ese tipo. Y cuáles son las probabilidades completamente subjetivas. Hay toda una escuela que viene a la probabilidad, la escuela de la probabilidad personal, una probabilidad subjetiva, que dice no me pregunte cuál es la verdadera probabilidad. Cada cual tiene la suya. Así que, si para usted la probabilidad y para mí es diferente, los dos tenemos razón. La probabilidad de la verdad objetiva no existe. La única que existe son sensaciones, percepciones subjetivas. Entonces, la teoría de juegos fundada por Ford Leinle, el gran matemático de Ford Leinle y Morgensen es de ese tipo. La microeconomía neoplasica, todas las teorías de acción racional emplean los conceptos de probabilidad y de probabilidad subjetiva. Aun cuando, casi todos los procesos que ellos estudian no son estrocasticos, no son procesos a pesar, sino que son perfectamente causales. En la teoría de la guerra parte de la pues, en la teoría hay las famosas ecuaciones de Lanchester. Lanchester fue un matemático metódico que escribió entre las dos guerras y escribió un par de posiciones sobre la carrera armamentista. Supongamos que la cantidad que gasta la potencia sea uno el armamento sea a uno y la cantidad que gasta nación dos sea dos. Entonces, es así. El aumento en el tiempo del armamento de la nación uno y de la nación dos es proporcional a la cantidad de armamentos que tiene el enemigo. Dividiendo estas por esto se resuelve el malo. Esto es por supuesto es efectivo y con la Primera Guerra Mundial no está tan mal medir la intensidad del esfuerzo médico por la cantidad gastada en armamentos. ¿Por qué? Porque las cinco potencias principales en fuego usaban los mismos armamentos pero no vale o sea fusiles cañones y qué más submarinos muy poco fuerzas de ley no había fusiles y cañones principalmente. En cambio de pronto viene la Segunda Guerra Mundial y qué pasa los alemanes introducen el tanque y el bombardero con las principales armas. Los franceses sabían que daban la Primera Guerra Mundial es que hicieron una obra defensiva a la famosa trinchera de la línea Maginot que no se dieron nada porque no la construyeron para abarcar la frontera con Bélgica porque Bélgica nos potenciaba amiga entonces por supuesto los alemanes entraron por Bélgica entonces gastaron ahí una billonada los alemanes en cambio hicieron lo que había recomendado el coronel de Gaulle el único confesión del ejército francés que dijo la próxima que a María Garba se dieron una cara de tanques como lo fue de tanques o bombardero entonces ahí falla la ahí falla la 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 además hay una cosa y es que los gastos de armamentos responden no solamente a las necesidades de la defensa responden también a los intereses de las compañías que logran que los subgobiernos respectivos gasten mucho más en el armamento de lo que se necesita entonces está impactada la política en todo caso la secuestra y la secuestra no han servido para nada en politología por varios motivos uno de los es porque los datos de que se dispone no son suficientemente precisos esa fue la objeción de de Morgan y otra porque la economía no es un sistema cerrado sino que está íntimamente implicado con la política con la cultura etc como Marcelo hace rato entonces hay que empezar había que empezar por algo más básico por esclarecer las naciones de estructura social de poder social de participación de marginalidad de cohesión social etc esto lo he estado haciendo en los años 70 y 80 en publicaciones especializadas y la idea básica es esta comenzar con la relación más sencilla relación de equivalencia por ejemplo de edad equivalente de edad semejante de ingreso equivalente de ranking de equivalente 6 entonces una si se toma una sociedad cualquiera la partición de ese conjunto por la relación esta relación de equivalencia nos da una pieza por ejemplo niños jóvenes adultos viejos o clase de trabajador clase media clase alta etc etc es una relación por el que activa pero la cantidad enseguida esto nos divide a la sociedad en grupos C1 unión C2 etc si hay esta relación equivalente el paso siguiente es contar las cabezas acá que hay en el grupo C1 cantar las cabezas que hay en el grupo etc etc contando cabezas contar el más base que medir por eso la ecografía y la equilibrio son más exactos que la economía y la ecologología ahora que hay muchas relaciones de equivalencia posibles interesantes importantes por ejemplo ocupación edad sexo etc cada una de ellas introduce una cierta participación por ejemplo el nombre esta por esta otra este dibujando el perspectivo el nombre sabe bien tenemos esta campilla de particiones de n particiones y ese número n depende de lo que decida el investigador entonces al conjunto ese de particiones nos damos la estructura social de la sociedad la participación del grupo I social de PESA social por el grupo J por ejemplo la participación de los campesinos en política etc etc entonces si sumo ahora los bueno puedo hacer también lo siguiente puedo contar cuánta gente hay y entonces puedo introducir el dual o sea la marginalidad del grupo I respecto de las actividades J que es uno menos la intensidad de la participación y así sucesivamente el artículo que se ha distribuido sobre estructura social tiene bastante detalle y después el otro artículo apareció en Poeta en Cuánto que es escrito con un típico de Máximo García Sucre introducimos también el grado de cohesión social de una sociedad en función de la participación y aparece en algún resultado interesante a primera vista el previsto y es este que cuando la participación y por eso no sé si se verá que aumenta al principio pero después de caer cuando todo el mundo se mete en los asuntos ajeros hay conflictos que digerigan la sociedad ¿no? rendimiento de crisis en los asuntos aumentan cuando aumentan la continuación de cada sector aumentando la cohesión social bueno 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 entonces entonces el problema que alguien que alguien lo que lo que los asesinos empezaron a llevar la cuenta del índice de Gini después que el coronel Gini introdujera su 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 concepto de de desigualdad de ingreso hoy día hay muchísimos indicadores sociales y el movimiento de los indicadores sociales empezó recién en los años 60 hubo todo un movimiento en Estados Unidos y entonces la gente se preguntó por ejemplo cuáles son los indicadores de desarrollo y en el año 78 la UNAS convocó a una reunión en París sobre indicadores de desarrollo y la audiencia era una reunión internacional se vivió inmediatamente en dos los economistas por supuesto el producto interno bruto es el único interno el resto sociólogos y otros dijimos no hay otros indicadores por ejemplo el grado de alfabetización es un es un es un es un es un como lo es también el grado de participación cualística etc entonces el grado de desarrollo no es un número sino que es un vector 16 años después las Naciones Unidas después de mucha discusión aprobó el índice de desarrollo humano y que consta de tres promedios promedios de tres parámetros ingreso nivel educacional y de salud la participación política no figura la desigualdad no figura tampoco la sustentabilidad figura yo había publicado 16 años antes en una revista especializada social indicators research un indicador un vector con varias componentes y alguien del Banco Interamericano de Desarrollo me dijo que la generación de unidad había utilizado mi trabajo no lo sé no sé si es cierto pero en todo caso hay consenso hoy en que el grado de desarrollo de un país no se mide por un un solo indicador sino que hace falta valios en mi libro filosofía política introduzco uno un indicador que es otro voy a decir cuatro variables entre las cuales y una desde luego la desigualdad y la sustentabilidad bueno en todo caso si existe la sociología matemática permite reconocer que está en el retroceso la sociología matemática reconoció su apogeo en la época de los años 70 80 con los trabajos de Korn y de Korn en infancia Raymond Bourbon era el único todos los 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 politólogos sociólogos postmodernos son anuméricos como me dijeron en una conferencia en el departamento de sociología en SIGL de Australia hace 11 años al terminar mi exposición uno estaba indignado y usted está casado con el paradigma anumérico pecado terrible a un científico social es una rama de la literatura no de la ciencia y dicho ese repaso yo mencioné las ciencias biosociales las estas obras hacen temblar a los ideanistas los seguidores de la escuela histórico cultural alemana en particular que es el Dilltae quien dijo que hay dos ciencias que no tiene nada que ver con ciencias y lo dijo en 1982 cuando ya existían ciencias libres como la demografía la epidemiología la psicología e incluso la geografía desde hacia tiempo la ignorancia de los filósofos idealistas es infondable y eso Dilltae tuvo mucha influencia en la filosofía argentina bueno creo que es hora que me callen y ustedes me hagan preguntas precisas y concisas como soy sordo lo tengo que hablar muy fuerte y el beneficio de de el comportamiento de esta semana si usted cree que en un sistema de organización como el que está realizado en el libro filosofía política de democracia integral si usted cree que en un sistema de ese tipo de sistema hablando de sistema de organización social con todos los componentes que se emocionan en el libro y de como si cree que el comportamiento de los agentes económicos que están introducidos en ese sistema condicionados bajo una imposición moral si usted cree que es imposición ética o moral puede sobrevivir en el tiempo en un sistema que no refuerza psicológicamente dicho comportamiento una imposición o no puede funcionar a largo plazo en un sistema como usted tomó en la filosofía política Bueno, en todas las sociedades hay normas morales, a veces hay moralidad doble, una para los viejos, otra para los pobres, una para los poderosos, otra para los fríos, pero siempre hay normas morales, aún antes de la filosofía, sin normas morales, no puede funcionar la norma social, no basta con la coerción, no basta tampoco con las leyes, las sociedades prohibidas en Amazonas, por ejemplo, o las Iruits, en el norte de Canadá, funcionan más o menos bien, sin sistema jurídico, simplemente con normas morales. El problema es este, el problema es si las ciencias sociales pueden prescindir de la ética, o si el instituto se da de cuenta. Max Weber y los positivistas jurídicos como Hans Kelsen sostienen que las ciencias sociales deben ser moralmente neutras. O sea, en otras palabras, no somos malas, no es cada cual, por sí, son individualistas, y de hecho dotan una moral, que es la hedonista, la individualista, la que no tiene en cuenta que sin un mínimo de altruismo no funciona ningún grupo social. Entonces, la respuesta mía es que es un error histórico y ético tratamos de nuestra idea moral, de la disciplina social. Otra cosa es la física, la matemática entiende, no se preocupa de las ciencias sociales, no se preocupa de qué, se ocupan de cosas, de animales o de organismos que no tienen preceptos verbales. Entonces, la respuesta es, no, las ciencias sociales deben tener en cuenta las probabilidades eficientes e incluso reformadas. ¿Cómo afecta las organizaciones sociales en términos de trabajo? Una más, en relación de las técnicas de producción y de información en las relaciones sociales. ¿Escucha a la opinión? No, no, no. Yo creo que lo va a escuchar. No, no, no. No, 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 no. La incidencia que tiene el avance de la técnica y la tecnología en la producción, ¿cómo afecta a las relaciones sociales en términos de trabajo? A medida que avanza la tecnología, hay cada vez menos trabajo para tener antes de este análisis y cuando se produce cada vez más. Entonces la complejidad social, incluso el análisis, o sea, la dificultad social, disminuye de forma rediente porque no se necesita trabajar para ver si no se puede, entonces poco influye. El trabajo están, las puestas de trabajo están dejadas de siempre. Hay estudios sociales sobre eso y hay facilidades de arreglar eso. La masa elemental es, por supuesto, disminuir la forma de trabajo, el lugar de trabajar, el lugar de trabajar, el lugar de trabajar, el lugar de trabajar, el lugar de trabajar. Se produce lo mismo y no está el personal. Lo que pasa es que a las personas no las conviene porque se desorganiza mucho, ¿sí? Tener dos termos de trabajo, el lugar de uno, o tres o cuatro termos, les encarece las operaciones. Y además ha sido resistida por los sindicatos en muchos países. Pero esa es una solución posible. Otra es disminuir el consumo. Consumimos demasiado, demasiado porquería. Consumir demasiado también a demasiado basura, a demasiado contaminación, etc. Hay que consumir menos y hay que reducir la forma de trabajo. Muchas preguntas. Pero ahí ya estamos en tecnologías sociales, no ciencias sociales. Las ciencias sociales, estudios no serán tan como eso. Las tecnologías sociales, como el derecho, como la economía llamada, la macroeconomía aplicada, son técnicas sociales, sí. En la tecnología siempre, siempre tenemos normas morales que respetar. No, son normas profesionales. El ingeniero, el ingeniero tiene un código de conducta profesional que le exige ya no las cosas bienes. No le pregunta a quién va a beneficiar o a quién va a perjudicar. El ingeniero es el que se ajusta a la exclusificación del técnico. Pero puedes diseñar el arma de la exclusión material de ustedes. Puedes diseñar Dams, como se dice, tiques y diques que al menos en toda una región, etc. Y no hay que olvidar a quién financia. Entonces, el científico, el físico, digamos, el físico no necesita otra, no necesita un accidente, no tiene que copiar, etc. Pero el ingeniero es el que es mucho más. Le dice que además de comportarse técnicamente bien, no tiene que ser un hijo de puta. Doctor, ¿qué considera usted esencial para que la psicología científica trabaje en aras de facilitar la cohesión social? ¿Qué considera usted esencial para que la psicología científica trabaje en aras de facilitar la cohesión social? ¿Qué considera usted esencial para que la psicología científica trabaje en aras de facilitar la cohesión social? La psicología es una... estudia las cosas como son, estudia cómo trabajan los cerebros, pero no es lo mismo que la pedagogía, o el derecho, o el trabajo de rehabilitación, de reintroducción, de reinserción, del derecho en la necesidad, etc. Esas son ciencias aplicadas, o mejor dicho, son tecnologías. Pero esas tecnologías no van a funcionar sin una base científica seria. Entonces la psicología científica estudia cómo se comporta, cómo siente, cómo piensa, cómo planea la gente y la conducta abierta de los individuos. Pero cómo hacer para disminuir las fricciones sociales, cómo hacer para disminuir la agresividad, cómo hacer para disminuir la angustia que siente mucha gente, etc. Esos son problemas del psicólogo clínico que hace psicología. Son problemas del asesor psicológico de una empresa, etc. Entonces, otra vez acá tenemos la distinción entre conocer y hacer el poder, transformar. Entre conocer la realidad y transformar la realidad. La ciencia trata de conocerla, la tecnología de transformarla. Usted mencionó que la sociología matemática está disminuyendo. ¿A qué creen que se ve que está disminuyendo la sociología matemática? Ahora, en relación con la hermosa, a distinción del mismo, que ha tenido un cambio de desinfluencia, por supuesto que empezaba en la época del nazismo, ya lo generalizó la disfunción de la tecnología, del socialismo de Kustos, de Nietzsche, etc. Y esto nos ha enseñado a la decadencia de las ciencias marciales, en particular de la sociología matemática. Afortunadamente, la epidemiología matemática sigue buena salud. Lo mismo la demografía, pero son ciencias biosociales. Hay muchos motivos, pero un motivo importante de la decadencia, siempre, de cualquier disciplina, es la maga filosofía que se desvuelve, que nos viene de la facultad de la biología. La maga filosofía socialista. ¿Considera que el acceso a las nuevas tecnologías, como por ejemplo Internet, pueden ayudar a que las ciencias sociales sean más matemáticas? Dice, si las nuevas tecnologías, como por ejemplo el acceso a Internet, pueden ayudar a... No, Martín, no, pero hay que pensar, no es cuestión de información, sino de formación. Es cuestión de que a los estudiantes de sociología se les enseñe, no se les haga leer, no las post-modernas, sino que se les enseñe matemática. Por ejemplo, que se les enseñe la poca sociología matemática que hay, etcétera, etcétera. Pero que no... Lo que pasa es que el contenido de la enseñanza debe ser diferente. Antes se decía, todo el mundo tiene que aprender el cálculo infinitesimal. Bueno, el cálculo infinitesimal no se ha olvidado de mucho con las ciencias sociales. Lo que sirve es el álgebra abstracta. Sí sirve. Son herramientas, son conceptos, mucho más básicos, mucho más elementales. Como he tratado de mostrar acá. En lugar de tratar de mejorar las ecuaciones de Lanchester, empezar, borrar y cuenta nueva. Empecemos por relaciones de equivalencia. Y basamos, introduciendo números, como la cardinalidad de los conjuntos que estamos construyendo. Por eso, ayudarían a la medición de los parámetros de esas relaciones. No, acá no me dijeron una vez, nada más, pero ¿cuántas cabezas? ¿Cuántas cabezas hay en cada uno de esos grupos sociales? Por ejemplo, cuando se habla de poder, del poder que tiene un individuo en los socios, podemos decir que el individuo en los socios, es decir, al número de individuos a quienes domina X. En la sociedad ideológica, la formación total de la sociedad. Hay otras medidas, en mi libro sobre las ciencias sociales en discusión, me introduzco varias medidas, por ejemplo, de poder, de poder político, etc. Anomia, pero siempre conceptos muy elementales. En el futuro, esperemos que también sirvan las ecuaciones diferenciales, integrales y mucho más. Y por ahora, hay que, siempre, hay que hacer conceptos, mucho más conceptos. ¿Cuál es su opinión del problema del cálculo del Museo Corbón Máicis en relación a nuevas y mejores tecnologías sociales y, eventualmente, unas ciencias sociales más distintas? ¿Cuál es su opinión del problema del cálculo, en relación a nuevas y mejores tecnologías sociales y...? ¿Cálculo en qué? En el problema del cálculo, ¿es imposible calcular la demanda si no es en un mercado libre? No es posible calcularlo, sino de medirlo. ¿Y puede ser posible que eso mejore con unas ciencias sociales más científicas y mejores herramientas de análisis sociales? No lo sé, no lo sé. Oye, sé que sí, pero por ahora la única herramienta que se tiene es el personal. No lo sé, 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 no lo sé. Igual la afirmación es intrínseco. ¿Hay algún problema filosófico a la gente intrínseco a poder recoplarlo y dicen que es imposible? No, no, no. Esa es la afirmación. No, no, no. Todas esas barreras inventadas por los usinosos polidealistos, en particular la escuela de Lisbeth, con las barreras de infierno, tienen la que ver si las personas inventaron. Ojalá. Si considera que hay corrientes historiográficas que podrían ser consideradas indíblicas. Claro, de acuerdo. Empezando por Tutinidis, signo V antes de Cristo. Claro, la escuela de los Armandes, en Francia, que desgraciadamente se desintegró como parte de la Guerra Fría, porque empezó en 1930, más o menos. La escuela más científica es no separada de ellos. La historia de la antropología, de la geografía, de la sociología, eran ciencias sociales. Por ejemplo, fueron los primeros en ir a la Casa de Contratación en Sevilla para saber cuánta gente cruzó el océano entre España y las Américas durante el siglo que sucedió a la conquista, o sea, durante el siglo XVI. Entonces, ¿cuánta gente iba de España a las colonias? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Caben en un champú? Mil. Nada más que mil. Sí, ¿quién es real? Pero, administradores... O sea, ¿cómo se dice? Aborcadores. ...los que erigían ese mayor juego de la justicia, o sea, la barca. Estribamos uno que otro al pesano, uno que otro al bañil, pero pobladores. Cuando se dice que los españoles poblaron, es una mentira. Los pocos encomendados, gracias a los fusiles, a los cañones y a los perros sobre todo, los perros que aterrorizaban a los indígenas, dominaron a una población, no se sabe si eran 20 millones o 200 millones de gente. Nadie llevaba la cuenta de los muertos por influencia, etc. En todo caso, no se que venían. Estaba relacionado con el tema de la historia. Sí, la historia. Hay algunos historiadores británicos, marxistas, como Hobson y Rob Thompson, también hicieron una tarea muy importante. Ahora, en España, para marxistas como José José Fontana, hicieron lo más imparciales que se paga a pedir. Enseñamente, como digo, la Guerra Fría disolvió la escuela francesa de Dan Nair, que floreció hacia 1950, más o menos, justo después de la guerra. Este tuvo un discípulo hispano-argentino, Nicolás Sánchez Albonoz, mi amigo, el hijo del presidente de la República, que fue, a su vez, discípulo de Pierre Vilar, que se interesó mucho por la historia de España y de las Américas. Cuando mencionaste el tema de la cohesión y la participación, ¿no podría haber un modelo que, aunque haya más participación en los actores sociales, no gaje la cohesión de la sociedad? En el modelo de la relación entre la participación y la cohesión, ella pregunta si no, ¿podría haber un modelo en el cual, al aumentar la participación, no disminuya la cohesión? Sería muy extraño que, o instintivamente, no entiendo el tema. En un grupo social, en el que todo el mundo se mete con los asuntos de las intimes, es un mundo donde no hay la nitividad, donde hay lo que es para ver se llama tridocidad. Esa esfera privada no existe en los regímenes totalitarios. Por ejemplo, una famosa consigna de Mussolini, elaborada, según parece, lo que dice por el filósofo del régimen de la Biblia, de la Biblia. Punto desde los estados. Nien se fue a los estados, nula contra los estados. Todos dentro del estado. Todos dentro del estado y nadie contra el estado. El estado lo observa y todo. No hay esfera privada. El estado se puede meter en todo. Eso es el total. Justamente es la definición del estado totalitario. Mario, una pregunta. ¿Qué valor le da usted a los estudios culturales, los estudios cualitativos que se hacen, por ejemplo, en la antropología? ¿Cuál es el valor que usted le da a ese tipo de estudios? Teniendo en cuenta que en la política actual, la mayoría de las decisiones se toman más bien en base a este tipo de investigación. Los estudios amados, a mí lo hace que son flojos, los estudios cualitativos son flojos. Hay que empezar porque lo que hacen ellos es muerte de falta de energía. Hay que saber cuánta gente se ocupa de eso. No basta saber, por ejemplo, que se publican tantos libros. O sea, que saber cuánta gente los ve. Porque puede ocurrir muchas veces que el número de libros que se publica es muy pequeño, pero el mismo libro es leído por mucha gente. En cambio, hay muchos libros que nosotros... que se copra sin leer. La educación. No basta saber cuál es el número de graduados en una universidad. Hay que saber de qué niveles es la universidad. Nosotros en Canadá hemos tenido sirvientas con licenciaturas en psicología y en sociología la universidad es la universidad. La universidad es la que dedicamos. Sientes que apenas a hablar de la universidad. Pero que tienen grados en necesitarlo. Hay que saber cuál es el nivel de la universidad. ¿Creen que ese nivel se tiene...? Ah, es una pregunta por el cliente. ¿No hay? Es más relación. ¿Creen que ese nivel académico se mide en la nota? Si usted cree que ese nivel académico se mide en la nota. No. No hay que hablar. No hay que hablar. Pero los chicos pueden tener más o menos porque no les interesa la escuela. Yo les interesa porque el maestro es poco interesante. Porque el que no lo... 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 No lo motiva. No lo motiva. No lo motiva. No lo motiva. No. Mis compañeros que sacaron todos los días nunca hicieron nada. Ahí está. Ahí está. Ejemplo clásico. Hoy no vale uno. Hay que motivar a la gente. Y ya... Escuelas suelen ser... Escuelas para los perros. Escuelas de regresar para... Adiestrar... Le enseñar algunos trucos. Pero... El psico necesita el servicio. Mi padre... Así... Mi padre lleno de hoy... Fue durante un tiempo profesor de biología. Escuelas de secundaria. Era... Médicos. Y que enseñó biología. Entonces... Se llevó un subjeto escóso porque fue en la familia. Entonces... Hicimos unas preparaciones... Los tres... Los formadores... Que se cobran en la familia. Y entonces... Yo invitaba a los hijos... Los principios... Los principios... Lengen... Hacen especial... El principio de la historia. Todos... Van a pasar. Todos están en lugar. Pero... Hoy... ¡Hajaja! Hoy... Este often기를 hacía. No... No quiero grabar. ¡No! ¡No quiero grabar! Todos estaban... Como se fijan... Oiga. Todos estaban... Esos crucitos. Que parecía imposible... En una bossa de agua. Que hacíamos tantos crucitos... Eso tenía motivados. Salvaba la evolución. Desde mi an audio personality. Cuando tenía cinco años queու. Yo hijo estaba... Me decía... que nosotros somos parientes de problemas. El Señor persigue. Hay que ser un profesor motivado para que a su vez pueda motivar. Pero cuando se tratan mal a los profesores, como suele ocurrir, cuando se les paga mal, cuando no se les respeta, es inevitable que los chicos sufren. El maestro debiera ocupar, como llegó a ocupar la oficina de Dios, un lugar muy importante en la sociedad. El maestro en el barrio, el maestro tenía tanto poder cultural como el jefe policía y como el farmacéutico. Pero... Entonces, ¿verdad? No está mal eso. Bueno, la última pregunta. Ya viste hablando de vocación. ¿Nosión fina de Paulo Freire y el constructivismo pedagógico? ¿Nosión fina de Paulo Freire y el constructivismo pedagógico? No. ¿No lo tengo en vocación? No. No los conozco. No. El constructivismo pedagógico. Ernst von Gladden de Francia es un destastre. Consiste, por lo menos en la versión popular, en la versión más conocida, es decir que los chicos lo saben todo, que es más no es preciso enseñarles nada ellos pueden descubrir todo pueden descubrir las medidas de Maxwell pueden descubrir todos por sí solos entonces no hay que enseñarles hay que fomentar la espontaneidad o sea la ignorancia es un desastre quien le interesa es y desde el tema les recomiendo que lea las críticas que mi amigo el peor australiano Michael Márquez bueno ¿una última? ¿la última? sí sobre la defensa de la microeconomía ¿cuál es su opinión sobre la aplicación de la ecología del comportamiento a poblaciones humanas en la antropología? por ejemplo para casadores reconectores se pregunta ¿cuál es su opinión de la aplicación de la ecología del comportamiento en antropología? no tiene ni idea de la ecología del comportamiento ¿cuál es su opinión sobre la...? no, porque es la ¿cuál es su opinión? mira ya lo que se puede hablar de la prelación óptima modelos de prelación óptima por ejemplo es un cúmulo de conceptos y teorías que apuntan a entender el comportamiento de diferentes poblaciones de grupos de individuos esa es la ecología no, no son nada gracias